... Una aventura sobre ruedas emprendida por tres profesores de educación física que se lanzaron al desafío de llegar hasta Alaska, recorriendo diferentes pueblos y pequeñas localidades de toda América para trasladar y promover la pasión por el deporte, por la educación física y llevar además elementos vinculados a nuestro deporte nacional. Una mixtura perfecta de aventura con solidaridad sobre ruedas. Nuestro viaje está atravesado por dos grandes ejes, es que uno es la parte educativa que hace referencia a nuestra profesión. Y bueno, en cada ciudad y pueblo que nosotros nos vamos llegando, lo primero que hacemos, si el pueblo es muy chico, obviamente presentarnos con la policía porque que haya tres locos en una camioneta no es muy común. Así que bueno, nos vamos a conocer, vamos conociéndonos con los vecinos y nuestro objetivo educativo es poder ir encontrando potreros, colegios, lugares que por ahí no tengan los estímulos de educación física o que no sea muy cotidiana la práctica deportiva y poder hacer actividades recreativas, educativas, jornadas con la gente como para también tener un intercambio cultural y poder enriquecernos nosotros, tanto profesionalmente como personas. Nosotros somos tres profes de educación física. Nos conocimos durante toda la carrera que estudiamos juntos en el Club de Lezarfiel y entre charla va, charla viene, mate va, mate viene, ellos tenían muchas ganas de viajar, yo me sumé después y acordamos comprar una camioneta y arrancar con este proyecto tan divino de recorrer América. Esta camioneta es una Kombi Volkswagen del año 1984. Mi mamá se encargó de hacer los muebles y la instalación eléctrica fue ayuda de todos los padres. La verdad que estuvimos unos meses muy intensos y la familia fue muy especial. La camioneta parece que no, pero es muy amplia. Ahí comemos, dormimos, hacemos todo. Cuando hace frío estamos los tres tranquilos adentro y estamos cómodos. Nosotros tenemos un contacto con una ONG que practica en Buenos Aires y recorre toda América donando pelotas de fútbol. Ellos nos facilitaron un stock de pelotas para que nosotros podamos continuar con su iniciativa y poder ir donando pelotas a la gente que nosotros creemos que las necesitan. Bueno, además traemos cierto material didáctico como para poder hacer alguna actividad recreativa en las ciudades que vayamos tocando. El viaje tiene un tiempo aproximado de dos años. Partimos desde Vélez, desde donde nos recibimos. Cuando llegamos a Tucumán la verdad que no nos esperábamos porque no queríamos tocar muchas ciudades. Pero la verdad que la gente de acá de Tucumán nos recibió muy bien. Son todos muy amables, muy serviciales. Entonces nos sentimos muy cómodos y por eso de pasar de quedarnos dos o tres días pasamos a quedarnos diez. El viaje tiene como destino final Alaska. Es como un destino. No es que tiene algo en especial Alaska sino que es lo más lejos que podemos llegar con esta camioneta. Y bueno, eso es lo que nos propusimos. Y bueno, una vez que lleguemos veremos cómo continuamos. De este viaje espero experiencias. Conocer culturas, conocer primero mi país y después poder recorrer América. Y como profe de Educación Física sinceramente juntar todas las experiencias posibles para poder después dársela a los chicos que tenga enfrente en toda mi carrera. Una de esas ideas locas, lindas, ¿no? Que sirven para transformar el mundo. Plane for Change. Una iniciativa que ya pisó suelo argentino en diamante. Proyecto interesantísimo, social, educativo que aborda la música como una herramienta de transformación social. Se lo mostramos al país. Play for Change es un movimiento multimedia que surgió por iniciativa de Mark Johnson, un ingeniero de sonido que vivía en New Jersey, en la costa este de Estados Unidos. El primer artista que él convoca se llama Roger Ridley. Era un artista callejero que vivía en Las Vegas, pero un hombre con una voz impresionante, única. Y es el que canta Stand By Me, el que empieza con Stand By Me, que es el éxito viral de Play for Change que tiene más de 100 millones de visualizaciones. El movimiento creció de manera así exponencial a tal punto que, bueno, después se separaron tres partes. Y ahí es donde también Mark Johnson tiene la visión de crear una escuela. Él se da cuenta que estos chicos, él podía transformar, la transformación positiva a través de la música. Esa es la idea de Play for Change. Entonces empezó la primera en Sudáfrica, pero ahí en Mali, en Kirina, ahí en Bangladesh, ahí en la India, ahí en todo el mundo se fueron abriendo. Y ahora también hay en Brasil. Y finalmente ahora tenemos un programa de música que está en el litoral argentino, en Diamante, en la ciudad de Diamante. Las escuelas en general están funcionando cada una desde hace 10 años que hay escuelas y se van sumando. La nuestra es la número 15. El rango de chicos que estamos manejando ahora es de 7 a 17 años. Los dividimos en dos grupos. Y a los más chiquititos que de 7 a 12 años le hacemos hincapié en el folclore, aunque siempre estamos abiertos a otros ritmos y a fusionar la música en el sentido que salga, pero siempre cuidando las raíces de la música del litoral, que nos parece fundamental. Enseñamos en este momento guitarra, percusión, acordeón y teclados y canto. Los que enseñan las clases además tienen su propia banda, son maestros que dan clases acá en Diamante. Es un espacio de creación, un espacio de expresión, un espacio donde los chicos pueden expresar o sacar afuera todo. Y es impresionante cómo ellos, cuando están en ese lugar, generan una química que va más allá de las clases sociales. Y eso es lo que genera Play for Change. Que alguien te dé la posibilidad de hacer un taller o que tengas instrumentos a mano o que tengas familia que te acerque a los instrumentos o que tengas a alguien que toque, hace que uno realmente tenga... Es decir, eso se despierte. Por eso me parece tan importante, digamos, este programa de música aquí en Diamante y también la valoración de la transmisión de la música del litoral. Que los chicos que viven acá sepan que la música que tienen es lo más importante. En lo personal tiene una implicancia muy profunda. Yo tengo una historia de familia de casi 100 años en este pueblo. Desde 1911 que llegó mi abuelo. Diamante uno lo lleva en el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo una pasión muy grande. Me levanto todos los días 6 y cuarto de la mañana. A las 7 de la mañana estoy en mi taller pintando. Todos los días de lunes a lunes. Me apasiona mucho. Se me pasan 10, 12 horas y no me doy cuenta. Estoy todo el tiempo pintando y haciendo intervenciones y viendo qué proyecto hacer. Y tengo un equipo que me acompaña muy bien. Yo creo que me apasiona tanto a mí como a mi equipo. Pasamos muchas horas juntos trabajando y si no fuera por la buena energía que hay en el tracción no lo podremos hacer. En este momento soy artista plástico. Hago una obra muy grande con niños. En 2016 pinté más de 100 escuelas con más de 27.000 chicos. Y eso lo hago con fondos propios de lo que saco de la venta de arte. Y hoy en este momento estoy haciendo una gran revolución de arte en San Luis que estamos interviniendo en toda la provincia. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es la intervención de más de 30 puentes hoy por hoy estamos haciendo la intervención más grande del mundo que es Terraza del Portesuelo que es la casa de gobierno nuestra la de San Luis donde se encuentran todos los ministerios y estamos interviniendo más de 300.000 metros cuadrados. Es una obra que va a llevar 3 años 3 años y medio. Mi equipo está conformado por 4 personas y ninguno estudió arte. Son chicos que rescaté de la calle chicos de educación económica igual que la mía cuando yo arranqué. Y bueno, hoy estamos haciendo una gran revolución. Yo tengo una libre expresión para pintar lo que yo quiera. Tuve una excelente maestra jardinera excelente que desarrolló mucho mi pasión por el arte. Después hice mi escuela acá hasta sexto grado y tuve una excelente maestra de plástica. Yo creo que eso marcó mi vida. Eso fue toda mi vida artística hasta ese momento, hasta los 11 años. No toco más el tema del arte hasta los 35. Que a los 35 vuelvo a dibujar. A los 40 empiezo a darle color a mi obra y a los 42 ya es como que ya empiezo a pintar todos los días. A los 45 es donde pego un vuelto en mi vida. Empiezo a hacer caballos y eso pega en todo el mundo y es lo que me hace conocido. Intervenir caballos. Y bueno, hace dos años cerré una empresa constructora que tenía y me dediqué exclusivamente a la pintura. Hoy estoy 15 horas por día pintando. El colegio nace, yo tenía una empleada que es empleada mía doméstica hace más de 20 años. Tiene un hijo discapacitado y tenía el lugar donde ellos comían y era muy triste. Entonces ella me pidió que si no podía hacer una pintura. En mi vida había hecho un mural, nada. Vendré un par de amigas mías y hicimos la intervención. Esa intervención fue muy grande, fue más de 500 metros cuadrados. La hicimos en un fin de semana largo. Cuando los chicos llegan el lunes, lloraban emocionados todos y me pareció muy bueno replicarlo porque la reacción de los chicos fue impresionante. En ese momento decidí empezar a pintar escuelas. Y bueno, no paré. Durante un año y medio estuve pintando escuelas toda la semana. Con la música a otra parte. Bueno, después del corte nos vamos a dar una vuelta por Guachipas, una localidad ubicada a 100 kilómetros aproximadamente de Salta y descubrimos allí las cuevas pintadas, nuestro legado milenario de los antepasados del pueblo de Aguita. Después del corte. ¡Gracias!